Departamento de renta, tres cuartos dos baños en Cape Coral, cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, este es el primer baño, el baño principal, este es el baño principal y esta es la pieza, la primera pieza, tres cuartos dos baños del garaje, mil cien pesos, cerca a los centros comerciales, cerca a Walmart, cerca al Prado, cerca a todo, mil cien dólares, tres cuartos dos baños, esto es una unidad cerrada, esto tiene piscina, tiene sauna, tiene turco, tiene de todo, aquí está la lavavie y secadora, esta es la lavavie y secadora, y esta es la lavavie y secadora.